en mexicana de lubricantes somos promotores de la calidad total al formular aceites y grasas lubricantes en pro de su motor porque el reto está dentro y fuera de nuestras fronteras en mexlu somos promotores del trabajo unido en pro de la ecología y de preservar la vida en mexlu somos promotores